Acaba de caer uno más, ¿no? Che, fuerte el aplauso, loco. Fuerte el aplauso para el grupo. Esto va a ser histórico. Y para Sasha. Pensaron que no lo iban a conseguir. Lo tienen acá, papá. No nos falta la cobra, también. Antes del fin de año. Bien. Vamos a hacerlo. No sé, ¿quieren sacar una foto antes de arrancar? Dale. ¿Le saco? Pero, ¿que se saque con Sasha? ¿Solo? ¿Con Sasha? Claro, lo sacamos todos. Amigo, la estrella del... No, pero si Caju, el nexe de ahora es esa voz, brudón. Para mí la sube que estén todas en las fotos. Hablando de que se dio gracias a... Yo le dije a Karnahir que podía venir conmigo. Bien. Porque ella es la originaria de los nex. Claro. Así que le dije, che, ¿querés ir a lo de Bruno? Dale. Y Karnahir está viniendo. Bien.